Entonces aquí branquia izquierda, branquia derecha, pues lo mismo, cogemos aquí por ejemplo, metemos un keyframe, aquí y aquí, ¿vale? Y aquí simplemente pues ir moviendo, ir dándole valor. Y keyframe. El 2 que tienes tú en el par de todos los lances, ese se lo has puesto tú, ¿te ha cambiado solo o te ha pasado? ¿Cuál? El número 2. Ese lo has cambiado tú. El primero tiene, en vez de tener un 1, tiene un 2. ¿Se lo has cambiado tú? Ah, este en teoría debería de ser 1. Lo que pasa es que se ha vuelto loco cuando le he metido un keyframe y se ha quedado en 2. Si yo lo he visto un 2, le he cambiado el 2 y se vuelve loco. Ya. Y ya no lo arreglas. Es que en principio, ya. Es que es lo que pasa, que si tú metes un keyframe ahí, ahí parece ser que ya no le... Eso no había adelantado, había eliminado el tronco con un target y tirando de... con las ramitas de estructura, este tal, y he eliminado ese target. O sea, no debería existir como animación, cabrón, lo sigue animando. Lo sigue animando. Bueno, pues sí. Aquí el problema que tenemos es que no hay una opción que te permita... Bueno... Que te permita copiar un target y meterlo dentro de otro set. De otro blend set. Es de que yo me podría crear aquí otro nuevo blend set, ¿vale? Por ejemplo. A ver, vamos a quitar... Pedro, ¿por qué no puedo tocar las tangentes, los vecines y las palmas o cortarlos? ¿Tú sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? Que no puedo alargar vecines y tocar vecines bien. No me deja alargar. Sí, mira. Seleccionas el punto y aquí... No, yo he de la luz. ¿Qué tan gente has dado? Sí, pero no me da falta caer. No, no, es que moverlas con la misma longitud. Mira a ver si lo tienes en vez del plano, o sea, en vez del vecier, lo tienes el que te lo deja para que sea solo recto. Ah, pues eso. ¿Cómo se cambió? ¿Sabes lo que te digo en las herramientas? Sí, pero ¿cómo se cambió eso? No sé si esto se está volviendo loco porque... no sé, no sé. No, esto es como los archivos de Windows. Es simplemente lo seleccionas y lo llevas al sitio que tú quieres. Sí, pero si lo quieres sacar no te lo permites, o sea, te lo veas siempre en un grupo. No, este por ejemplo lo puedo sacar del grupo. Me lo puedo llevar aquí, ¿ves? Ya está fuera del grupo. Ahora estaría de... ¿Pero se ha llevado algo arriba o ha llevado algo? Pinchas en el icono y lo arrastras fuera de la carpeta. Cuando están estos triangulitos, te digo que eso es que está activado el peso. Ah, o sea, tienes que llevártelo fuera del... No, el peso normal es que estaba... Claro. ¿Cómo se desactivaba para que las puntitas fueran triangulitos y no estuvieran peso? ¿Cómo se desactivaba el modo peso? ¿Se quedaba crédito? No me acuerdo. Botón derecho... ¿Botón derecho? No sé si ya está. ¿Qué quieres desactivar? Cuando están en los puntitos del triangulito que está activado el peso en la misma curva en el gráfico. Ah, seleccionas el keyframe, te vas a curvas y weighted tangent. Ahí, ahora. ¿Vale? Ahora sí puedo moverme. Soy libre. Ahora. Pero no creo de golpe ahí, ¿no? Porque tiene dos. Es decir, está multiplicando el valor por dos. Tenéis que ponerlo en uno. Porque esto se le va a la olla cuando generes keyframes, ¿vale? El deformador este es el general, ¿vale? Entonces, si está aquí en valor dos, cuidado. Siempre a uno. Porque se le va a llevar el precio, o sea, que se queda ahí como al mínimo del todo. Si está al mínimo del todo, no vais a poder hacer animación. Porque la barrita que se queda a la izquierda del todo y que te pone 50.000. Si se reinicia, si lo cierras y lo vuelves a abrir, se reinicia. O sea, si cierras y lo vuelves a abrir. No, no, digo. Se hay pedido, cierra la ventana y vuelve a la abrir. Y se reinicia. Ah, pues mira, eso no había yo pensado en ello. Fíjate. Lo mismo a lo mejor tiene su lógica. Vale. Sí, no, no, sí, sí. Tienes razón. Deformador a uno a tope. Ah, por cierto. Sí, 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 sí. A ver, chicos, una cosa. Mirad aquí. Si veis que aquí el deformador general, ¿vale? El deformador pez gato. Al hacer así, o se vuelve loco, o aparece un dos aquí, tal. Lo que hacéis es cerrar la ventana de los shapes, ¿vale? Y volvéis a abrirla. Y ya se le pasa, ¿no? Y ya se le pasa la tontería, ¿veis? Ahora está del cero al uno. Pero, pero, Guta, ¿por qué tiene que tener tontería? Ya se encuentra mejor, se debe que se encuentra mejor. Claro, pero cuidado si veis que aparece un dos. Porque si aparece un dos, os está haciendo el movimiento el doble, ¿vale? Pedro, como decías, para la curva... Está escalando, por así decirlo, el valor, ¿eh? La vista de la curva, enchatarla así. Ah, mira. Control, botón de la derecha del ratón, ¿vale? Y mayúsculas. Ah, no. Control, mayúsculas y botón derecho del ratón. Y mueve a la izquierda, a la derecha. Izquierda, a la derecha. Izquierda, a la derecha. Con el botón derecho del ratón. Si lo haces de arriba a abajo, también puedes escalar así, fíjate. Vale, entonces, bueno, pues hacerle una pequeña animación. Yo esta animación no me gusta, ¿vale? Con lo cual voy a borrar. Podéis hacerlo desde la curva, ¿vale? Es decir, podéis seleccionar... Uy, cuidado. Podéis borrar estos keyframes, ¿vale? O directamente aquí, si os ponéis encima de los targets, botón de la derecha. Y le decís... A ver, un momentito. Ah, perdón. No os ponéis en el nombre, os ponéis en el valor, ¿vale? Aquí, en el bocadillo donde está el rojo, botón de la derecha y... Break Connection. ¿Vale? Ya no tenéis animación ahí. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Break Connection. Break Connection. ¿Vale? Eso lo que va a hacer es borrar completamente vuestra animación de valores de... de animación de Blend Shades. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, pues, eso. Vamos a coger, por ejemplo, medio segundo. Voy a coger... Voy a... meterle... un keyframe ahí. Y transcurrido... 12 segundos. Ahí voy a meter otro keyframes con el mismo valor 0. Y luego ya... en el fotograma... por ejemplo, 25... va a abrir la boca. ahí. ¿Vale? Y ya tendría... mi animación. ¿Por qué no veo eso? ¿Por qué no veo eso? Gracias. Vamos a poner aquí 200, no, 400. Y en el último instante lo que voy a hacer es un pequeño, una pequeña contracción de la mandíbula, ¿vale?, aquí. Pero esto ya lo podemos hacer desde la curva. Yo aquí podría ponerme, por ejemplo, en este instante, ¿vale?, acordaros, me coloco aquí, insertar, ¿vale?, y este de aquí pues lo puedo mover y hacer el pequeño, ¿veis?, que no sea tan de aquí a aquí, sino que tenga ahí un juego, ¿vale?, como si estuviera haciendo… Sí, eso yo lo voy a hacer. Claro, pues si no me va a quedar ahí como muy robótico, o sea… ¿Qué diferencia había entre el ciclo con offset y el ciclo? No me acuerdo. ¿Cómo? Entre el ciclo y el ciclo con offset, ¿qué diferencia había? No me acuerdo que era el offset. El ciclo con offset, si tú tienes, por ejemplo, este movimiento de la boca abierta, el ciclo con offset básicamente lo que va a hacer es que te va a coger y desde el punto donde termine, ¿vale?, te va a volver a repetir, eso es. ¿Qué es lo que pasa?, que no interesa concretamente en los bled shapes, si te fijas, que esto suceda, ¿por qué?, porque este punto de aquí es máximo de la boca abierta. Si tú estás haciendo esto, estás haciendo que la boca se abra al doble, claro, no porque al final tú te pones el límite hasta donde tú ves que es lo natural, la boca al máximo, ¿vale?, tú siempre tienes que buscar el mínimo y el máximo, ¿vale?, de la boca abierta, por ejemplo, humana, nosotros tenemos un máximo. Claro. ¿Vale? Vale. En el caso de que has hecho un bled shape de la boca, por ejemplo, te has movido tanto el labio de abajo como el labio de arriba. ¿La posición de los ojos cómo lo solucionarías? Porque si mueves el labio de arriba, los ojos se quedan. ¿Cómo lo solucionarías? ¿Metiendo esos ojos en el bled shape o con un full strength? Los ojos están por gerardía. Sí. Digamos que yo he hecho los ojos hijos del salmónete y luego he movido… El salmónete no, ¿eh?, que es… El salmón, ¿no? El salmón. Eso no tiene nada que ver con el salmón. Y yo he movido, he hecho los bled shapes, uno para el labio inferior y otro para el labio superior. Ah, has movido el… He movido el labio inferior. Pero entonces los ojos se me quedan, no se mueven con el labio superior. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo solucionas? ¿Cogiendo esos ojos dentro del bled shape también o con un full strength? No, no utilizo ninguna de las dos. Lo que haría sería una unión. Es decir, que… Eso no te preocupes porque tú puedes darle material… Tú puedes darle un material diferente, pero que esté todo unido, ¿vale? Entonces aquí… Modeling, ¿vale? En mesh… Lo que haría sería combinar. Combinar. Entonces a los ojos después de los materiales diferentes tienen su propia… Ah, sí. Lo puedes hacer antes o después, porque tú luego puedes separar. Darle el material y luego volver a unir. Lo ideal sería que tú le des el material antes… O sea, ya una vez he hecho los bled shapes, yo lo combino en la posición, pero todo… Y los ojos atrás se moverían. Eso es. Eso es. Porque esto al final lo que considera el combine es que todo está unido. Todo está en la misma geometría. Con lo cual te lo respeta. Esto… ¿Puedes ampliar la curva como la tienes? ¿La curva de la boca? Sí. La curva de la boca sería… Eh… Eh… Mira. Vamos a hacer un play. ¿Veis? Lo que pasa es que lo hace muy rápido. Espera. Voy a coger aquí el run slider, por hacerlo más pequeñito. Ahí. ¿Veis? Pero hay que jugar un poquito con eso, con darle un poco de valores aquí, para que se vea que está constantemente moviendo. Por ejemplo, aquí darle otro. ¿Vale? Y esto hacerlo… Por ejemplo, estos tres… Eh… Splines. ¿Vale? Que sean movimientos suaves. Por cierto, hay una cosa que se está moviendo aquí en el estómago. No sé si la veis. ¿Veis ese punto que se está moviendo? Aquí. ¿Vale? Pues… Eso… Es porque si yo aquí me voy a los pesos… Voy a irme aquí a… Deformación, blend shapes… Si yo me cojo, por ejemplo, la boca… Y muevo esto… ¿Veis? Esta parte de aquí hay que pintarla en negro… ¿Vale? 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 Lo tengo que pintarlo en negro… ¿Vale? 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 Hacerlo desde aquí. Pero siempre acordaros que el máximo valor de este punto es 1. Ahora mismo, por ejemplo, este valor que acabo de crear es 1.053. Pues hay que redondear a 1. Y luego aquí, por ejemplo, pues cerramos la boca insertando un punto. Uy, perdón. El ojo sigue en su sitio. Ah, pero has animado. Has animado. No están animados. El labio, he combinado el ojo, pero el ojo se queda, se traga para el mismo. ¿Y está combinado? Esto es una del marido. Esto es un de las marido. ¿Y por ahí? Sí. O sea que tú en el outliner solo ves una geometría, no ves ningún ojo por ahí suelto. Me ha combinado y lo demás, vamos, me ha duplicado todo. Me ha puesto cada un transport, transport, transport. O sea, tú ojos no ves en el outliner. Porque otra cosa que se me ocurre es hacer... No, ahora lo tengo todo en una pieza. En solo en una pieza. Y te está moviendo el ojo. Y el ojo no se mueve. ¿Será porque el ojo no estaba animado en el outliner? Ah. Yo borraría todas las animaciones desde aquí. Edit, delete, all by tip, channels. No, te lo digo porque ya tenía la escena. Es que es lo que hemos hecho primero. No sé si te acuerdas que hemos borrado... No, es que lo he hecho después del descanso. Ah. Pues lo que hemos hecho es limpiar completamente todo. Y una de las cosas primeras que hemos hecho es irnos a edit. Sí, eso sí, lo del PERSI, eso sí, lo he diseado y lo he limpiado para que tal. Y has borrado todo el historial y toda la animación. La rapa, las escamas, todo. O sea, que no se queda ahí... Se va a quedar nada que los pidenticos, no es lo mismo. Ya está limpio, ¿no? ¿Y los bigotes? ¿Sabes qué? ¿Y los pesas? ¿Es otra cabecita? ¿Es otra cabecita? ¿Limpiándalos? Es que aquí está el tamaño, ¿eh? ¿Eh? ¡Oy, oy, oy! Ahí ya vamos... Ahora es un puntito con esto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Las blanquias las habéis en un mando a separado? ¿Las habéis en un mando a separado? Yo lo que he dicho antes, lo he hecho, pero ya es como que, por la blanquia. O sea, he animado al controlador principal los dos. Y luego te da a uno y luego le puse una niña a separado para darle el trabí. ¿Sabes? ¿Pero qué estabas haciendo con una aleta de tiburón? No, no, no sé si tienes la altura, ¿eh? Si lo acabas de decir Pedro. ¿Por qué se queda así? ¡Ah! No le creo. Es que... No, sabe, pero... Ah, está bien. Esto con corazón moro mortal, ¿eh? ¿Tablo? Sí, 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 sí. Claro, si al final vas a tener movimientos repetitivos, pues... imagínate y la branquia es también es un movimiento cíclico es como la respiración nuestra Pedro, el cono este que tienes aquí que es como una especie de... no, el cono bórralo no, no, el cono bórralo lo de la branquia es hacerlo cíclico el movimiento de las branquias es hacerlo cíclico porque al final eso siempre está en movimiento a ver, branquias vamos a ponerle dos keyframes Pedro ¿por qué puede ser que la ventana del shape editor sí la ventana del shape editor como antes creo una una de un target por ejemplo ahora le voy a animar la letra de arriba sí ya simplemente al crearlo sin haber tocado nada avanzo en el movimiento y ya hago un movimiento en el pez que no he tocado o sea en cuanto seleccionas el target y lo mueves aquí exactamente simplemente lo creo y le doy al slider a ver qué hace y ya ves qué cosas que se están moviendo sin haber hecho nada que resetear la herramienta lo que me da cuenta de aquí es que si coges lo de la branquia pero en el momento no me tiene una carpeta y además de la partida de la branquia no te sale el nombre de branquia si bueno te pone un nombre aleatorio le tienes que poner directamente el nombre tú aquí el tema del añadir target es básicamente que tú una vez que añades target él está esperando a que tú por así decirlo muevas muevas algo muevas vértices y eso te lo va te lo va a añadir a ese target ¿por qué? porque cuando tú haces un target ya tienes el edit como diciendo grabar y cualquier punto cualquier vértice que tú muevas se va a meter en eso no debería no debería debería de debería de esperar a que tú muevas algo y a partir de ahí ya cuando tú bajes te va al momento inicial cuando tú no has tocado nada no sé no sé Igual sin pescadores, si vais a pescar. Por ejemplo, el payaso cuando tiene la lucha encendida... Le pregúntate, ¿por qué un pez mato? Ah, pues porque fue el primero que vi, de librería de peces. Digo, mira, este mismo, que está de moda. Está de moda, porque representa la voracidad del ser humano. El gato es un que se llama carpa también, ¿no? No, no, pero nada que ver, ¿eh? De hecho, se los come, pero a pares. Busca ciruglo. Las carpas tienen escamas y los peces del gato básicamente es rollo tipo tiburón así, gomoso, discurso. Más de tipo rana. Y la forma también lo parecía para... ¿Puede ser un pececito más bonito? Esto es un ciruglo. Teníamos que haber cogido a Nemo. No parece un gato. No parece mucho una carpa. Joder, ¿qué he hecho, eh? A ver. Si es que he estado listo, pues me de casi tres meses. Ah, qué guay. Eso sí es una carpa, ¿no? No, eso es una carpa. ¿Eso qué es entonces? ¿Qué es esto? ¿Pero te has visto una carpa? No, 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 no. Una carpa es una cosa así. Bueno, hay carpas así, ¿eh? Y encima no tiene su forma, no hay nada. Esto es este, yo, es España. ¿Y eso qué es? Trata la idea de 20 carpas en la boca de esta. Es una especie de invasor, por cierto. ¿Y eso qué es? No, pero esto lo trae a España. Sí, lo trae a muchos. Es que, ¿qué chico lo tiene? Eso es una mala vista, ¿eh? Eso es lo que es. Un enorme. O sea, el pecado es más grande que la carpa, ¿vale? Pero bastante más grande. De hecho, yo te diría que pusieras el alimento preferido del pez gato. Y ahí vas a encontrar la carpa. Es una serenade con ganado, sí. Mira, mira, mira. ¡Carpa Sala! Esto no es por acá. No, son unos depredadores de la hostia. ¡Guau! Es más, eh... Claro. Esto no aparece en la caja. O sea, se están cargando todas las... Los alemanes que venían a la pesca a la neuro, lo introdujeron para el presever sin pescar y tal. Y cual, cosa que... Han acabado con todo lo que había por allí. Se lo han machacado. No tiene idea. ¿Qué pone aquí la carpa? ¿Por qué se da el canal? Sí, ya te digo. Ese no es gracioso. Ese es el pequeñito. No es el pequeñajo. Esto es en el euro. Y de hecho, el tío ese le daba yo dos joyas porque se está pensando que... Que ha afectado. Procedería. 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 Yo ya sé qué se llama. Ah. Pues mejor eso... Coño, ¿y esto? Esto es un anuncio de... ¿Qué es lo que se sabe? Se estaba... ¿Esto no era para el coronavirus? No, es que la han sacado para eso. ¿En serio eso es para el coronavirus? Yo creo que sí. Por favor, quiero uno. A ver si vuelve el tío de la barra. ¿Puedes? El tío de la barra. A ver si vuelve ya de una puta vez porque lo que hacen falta son lo que quieras, pero hay que comer. Oye, por favor, a ver si se tiene un placer. En plan de... O sea, huele a la boca. Sí. ¿Puedes? Sí, ¿no? No, no, no. Oye, sí, yo ya lo hice. Como la miedo, ¿no? Pedro. Ni. El... Esto, si no me has venido de la boca hoy. La boca y las franquias. La boca, las franquias. Hoy tengo bacana no romana. Y la... Un poquito de bigote, ¿vale? Si queréis. Y un poquito de las aletas. Con darle esa pequeña animación que mañana lo que hacemos es ponerle el esqueleto y... Yo como asesco a los referentes del día ya le he hecho el esqueleto y lo han animado. Ah, sí. Yo no le he hecho manejar el esqueleto, pero no... ¿Qué podría haber hecho? Debería ser el delegado. ¿Eh? Es el que más responsable era él. Pues sí. ¿Vale? Y el vacío es el anillo único. Esto es un otro, pero ya tengo mi duda. ¿Cuánto es un otro? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a animado, eh? Si le interesa. Pero no tienes un papelito. Sí, ya voy a... Pero no, pues sí. Sí, ya lo tengo. No, no, no. No, no, no. Pero si te lo haces a tu compañero y el loco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Al final de los... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí. Pues espérate el día. Sí. Lo que sea. El primer, ¿no? Sí, sí. Vale. Ah, me tocaba. Es que la mí... Es que la mí... Es una desgranación jurada, guardada. Y no sé. Entiendo, pero... No tengo códex. Y el aquí es más fácil estar al códex en premier. Que tal. Y además está en el encote. Venga. ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? Pues sí. ¿Te traigo lo de Cobra Kai o la que te la vas a hacer en español? Oh, sí, sí, sí. Que la verdad es que... Ah, vale. No te preocupes. Gracias. Bueno, pues nada. Vamos a... A recoger. A salvar esto. Por último, sube. El vídeo me lo podrías pasar a mí para poder... Yo no me debería dejarlo a un político. No, no. No, no. No, no. No es que... Tienes que tener un pase especial. Y el pase especial solo lo tienen los que vienen a la hora. O sea, todos los que han venido a la hora van a tener ese pase especial. Es un pase especial premium para chicos que se portan bien. O sea, todos los que han venido a la hora van a tener ese pase especial. O sea, todos los que han venido a la hora van a tener ese pase especial. O sea, todos los que han venido a la hora van a tener ese pase especial. O sea, todos los que han venido a la hora van a tener ese pase especial. O sea, todos los que han venido a tener ese pase especial. Gracias.